así que vamos a mirar de iron y 24 si vamos a mirarlo como bien amado y querido como se mueve la del ay ya se me olvidó no se mueve la a la de expresión móvil no se mueven en la expresión es que yo no me acuerdo de las cosas alzheimer no me acuerdo como se mueva no me acuerdo para eso es el monómero yo creo que es el monómero vamos a mirarlo iba muy emocionado el cuerpo que dice es ese güey pues es el saki no ya pero se dice en el cuerpo que dice es ese güey y se ve que está haciendo este móvil lo que está haciendo lo que está haciendo con mi familia con mis hermanos ¿Qué quieres hacer con mis hermanos? Together, podemos hacer cualquier cosa ¿Qué quieres hacer con mis hermanos? ¿Qué quieres hacer con mis hermanos? Como que estamos vivos Lo amo a tu familia, Kevin ¿No serás mi padre? Sí, señor Oh, hombre, eso me hace tan feliz He hablado a ti sobre algo Lo que no le pusieron bien fue la peluca No quisieras tu pelo ¿Eh? No quisieras tu pelo ¿Sí? No ¡Eso es la presión! No quiero que te pusieras demasiado No estoy en serio, estoy en serio Pero, yo he del miedo Y como lo siento Y como lo siento Yo he del miedo Que un accidente Lo puedo Jericen Yo no podré Su trabajo es que estén Quatilo de eso Que o vamos a ser Yo tengo que intentar Lucharme para él No solo lo estoy Viene con ustedes Es lo solo lo que importa Para mí Pienso que me Lo de vos no Dese va ser El pero con está buena está buena ahora me van a criticar pero me vale es esta una ciudad pues el de la lucha no le gustó no de la lucha donde sale el gay gai casandra casandro porque no me acuerdo de los nombres i'm sorry ahí se llama la movie casandro todo más de que le digas el nombre bueno el casandro la movie no me gustó porque sale el tipo este el gail galiana sánchez o algo así que se llama ese tipo no me gusta cómo actúa si hubiera sido otro tipo lo hubiera mirado y hubiera dicho si está bien porque la historia del luchador es muy luchador el casandro es muy buen luchador hasta por cierto ahora le dio un infarto sí a mí me gusta mucho la lucha tanto lucha como la wrestling a lo wrestling me gusta mucho a este tiene dos manitas pero el casandro no le puse manitas así porque no me gusta el actor o sea no es no es mi tipo no me gusta no puedo mirar la película porque voy a estar viéndolo a él o sea de él nunca he mirado una película pero pero no la después de esa la si bueno no he mirado una película así completa de él no porque tampoco la mire completa pero no no me gusta el actor pero la historia de casandro es muy buena el que quiera mirarla así no le interesa el actor pues ahí está porque está muy buena en la historia desde también está buena es que me gusta mucho la lucha que tiene dos manitas el alcazandro por leería así porque pues es que el gael el gael no me gusta no me no me cae no sé no sé no siento como que no no entro en el cómo te digo si tienes que cuando te metes a las movies tienes que tener un storytelling que te vaya diciendo que te vaya así porque te metes ahí porque para esto son estas cosas pues no me gustan los tipos esos que dicen oh que le faltó esto a la movie que le faltó aquella la movie cuando no te cae un actor pues te cae no te cae la persona y se acabó o sea se acabó por eso las de Iron Maiden me hicieron mirarlas pero no les prestaba atención estaba en el teléfono pero Iron Man Iron, como se llama? Iron Man Iron Man Iron Maiden Iron Maiden es una banda es cierto ese si me gusta ay que chistoso ahora puras regadas pero este tiene dos manitas me gustó ay nos vemos